Hola, buenas tardes. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la Unión Síndical Obrera Uso. A continuación, nuestros titulares. El presidente de la Uso habla en la entrevista del día sobre la necesidad y la urgencia de la ejecución del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja por parte del Gobierno Nacional. Comunidad del Bajo Simacota, a través de un pliego de peticiones, exige respeto por el medio ambiente a la llegada de la multinacional Parex a su región. Dos trabajadores de Ecopetrol sufren quemaduras de consideración en accidente al interior de la refinería de Cartagena. Y al final, espere. Conozca la historia de Daniel, un hombre que quedó cuadrapléjico después de un accidente. La Uso Barranca Bermeja se solidariza con él. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. La organización sindical insiste en la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. En tal sentido, saluda la solicitud hecha por el alcalde del Puerto Petrolero al presidente de la República, Juan Manuel Santos, mediante su visita a esta zona del país. Por esta razón, nuestra entrevista del día es con el presidente de la Uso, César Loza. César, muy buenas tardes y bienvenido al Semanario Obrero nuevamente. Buenas tardes, un cordial saludo a los televidentes de Semanario Obrero y a quienes nos siguen por redes sociales. Presidente, el plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja vuelve a ser noticia en los últimos días luego de la visita del presidente de la República y de la petición hecha por el alcalde de Barranca Bermeja, la cual saluda la organización sindical. Pues esta ha sido una de sus banderas de lucha, el plan de modernización. Bueno, para la Uso es una consigna que sigue vigente. Nosotros hemos dicho que parte de nuestro plan de trabajo está centrado en la defensa de Ecopetrol y la defensa de los derechos de los trabajadores. Y en la defensa de Ecopetrol, uno de los ejes fundamentales es la realización del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Como organización sindical, seguimos manteniendo vigente nuestra consigna. En estos días, pues con ocasión de la visita del presidente de la República, Barranca Bermeja, el alcalde de la ciudad, el doctor Darío Echeverry, le solicitó al presidente de la República de manera muy concreta la ejecución de este megaproyecto. Hemos encontrado, pues, algunos pronunciamientos por redes sociales, por medios de comunicación, donde se hace referencia a que este planteamiento del alcalde es oportunista y que el sindicato, por haber salido a respaldar y a saludar esta solicitud que le hizo el alcalde al presidente de la República, estamos favoreciendo al alcalde y estamos haciéndole campaña y estamos en contra de la revocatoria. Yo quiero aprovechar este espacio para hacer claridad frente a ese tema. La uso coincide con quienes nos quieran acompañar en este planteamiento para que el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja se haga como efectivamente está contemplado. Hay un documento del Gobierno Nacional que declaró este como un proyecto de interés nacional y en ese sentido nosotros hemos llamado a las Fuerzas Vivas, pues, a respaldar este requerimiento que es importantísimo para la vida de Ecopetrol, para la vida del país y, por supuesto, para la situación social que vive Barranca Bermeja. En ese sentido nosotros coincidimos plenamente con el planteamiento que hizo el alcalde y queremos hacer claridad en lo siguiente. Este no es un tema, pues, que surge como novedad a raíz del planteamiento del alcalde. Nosotros en el año 2014, en mayo del 2014, firmamos institucionalmente, o sea, Organización Sindical y Ecopetrol, un acuerdo de relacionamiento para la ejecución del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. El señor alcalde de Barranca Bermeja comenzó a ejercer su cargo a partir del año 2016, es decir, dos años antes el sindicato y mucho tiempo atrás el sindicato ya venía trabajando en este megaproyecto, en el interés, pues, que nos mueve para que se modernice la refinería de Barranca Bermeja. Por lo tanto, eso me permite aclarar que no estamos siendo ni oportunistas con la declaración del alcalde, ni tampoco estamos haciendo, pues, equipo dentro de quienes apoyan la posición del alcalde en Barranca Bermeja. Nuestra postura es clara, estamos porque la refinería de Barranca Bermeja se modernice y bienvenidas todas las voces que respalden ese planteamiento. Bien, asimismo también el gerente de la refinería, casi que con las mismas palabras del presidente de la República, dice que la modernización se viene haciendo por módulos. ¿Qué dice el abuso? No, eso no es cierto. Lo que se han venido haciendo son mantenimientos de rutina. Nosotros lo que reclamamos en ese sentido es que nos digan qué plantas se han montado nuevas. Nuestra refinería es una refinería de media conversión, debe ser una refinería de alta conversión, de acuerdo a lo que contempla el proyecto de modernización de la refinería, y esa circunstancia no se ha alcanzado. Nosotros estamos diciendo que, por lo menos, se tiene que garantizar que nuestra refinería reciba las cargas para su operación. En ese sentido, nosotros queremos ratificar que es necesario que la refinería se adecue tecnológicamente, pero, de fondo, lo de fondo, pues, es que se realice el proyecto de modernización. Esperamos que el presidente Santos cumpla su compromiso con Barranca Bermeja y vamos a solicitarle, mediante un derecho de petición a la presidencia de Ecopetrol, que, de acuerdo a las declaraciones del presidente Santos, cuál es el proyecto de manera concreta que tiene Ecopetrol para materializar ese compromiso que hizo el presidente de la República nuevamente en Barranca Bermeja. César, ¿pero es posible o no que se realice el plan de modernización de la refinería y cuál es, concretamente, la propuesta del abuso? Bueno, las condiciones para que ese proyecto de modernización se adelante están dadas. De hecho, hay un documento del Ministerio de Minas que lo declara como proyecto de interés nacional. Las justificaciones técnicas están. Es una necesidad, pues, que Ecopetrol modernice la refinería, que nuestra refinería sea de alta conversión, que este megaproyecto va a favorecer el interés nacional como quiera, que el país se va a ver abocado a una importación masiva de combustibles y no se adelanta el megaproyecto. Nosotros consideramos que las condiciones están dadas. Por supuesto que hay que buscar alternativas económicas para poderlo realizar. Presidente, ¿el llamado a las Fuerzas Vivas para que se unan a esta lucha en defensa del PMRB? Claro, nosotros seguimos llamando a las Fuerzas Vivas, no como una cosa netamente coyuntural. Incluso con los diputados de la Asamblea Departamental de Santander hemos tocado el tema en diferentes debates que se han dado en este escenario. Aquí hubo una sesión descentralizada, pues, de la Asamblea y tocamos el tema. En la Comisión Quinta del Congreso, en la Comisión en Cámara, pues, y nosotros en ese sentido hemos llamado a las diferentes opiniones políticas, aquellos liberales, conservadores, progresistas, que quieran hacer causa común para que este megaproyecto sea una realidad, pues, tenemos que sumar nuestras voces para buscar que se materialice, pues, esta importante hora para la defensa de Ecopetrol y también para la situación social de Barranca Bermeja. En las redes sociales se ha hecho tendencia y viral un programa que lo lideran algunas personas que están a favor de la revocatoria del alcalde de Barranca Bermeja. En este espacio que se transmite vía Facebook, hay quienes han hecho unos señalamientos contra el vicepresidente de la USO, Edwin Palma y contra el sindicato. ¿Qué dice la organización sindical? ¿Cuál es el pronunciamiento? Quiero rechazar este tipo de juicios irresponsables, sin ningún tipo de fundamento. Quiero destacar el papel del compañero Edwin Palma, un dirigente sindical impoluto, un hombre transparente que se ha caracterizado, pues, por ser muy estudioso, incluso poner al servicio del movimiento sindical del abuso, sus conocimientos en la carrera, pues, de derecho. Y tengo que rechazar que esas declaraciones que se han dado señalando al abuso son totalmente falsas y nosotros, como organización sindical, no nos vamos a detener en ese tipo de debates. Vamos a continuar con nuestra propuesta para fortalecer Ecopetrol, para defender el activo más valioso que tiene la nación, porque no solamente es el proyecto de modernización, es la defensa de los campos, la defensa de la Red Nacional de Transporte y también la defensa de los derechos de los trabajadores directos y de firmas contratistas. Bueno, ahora hablemos de la penalización de la actividad sindical. ¿Sigue esta política que ha emprendido la administración de Ecopetrol, César? Bueno, Ecopetrol, infortunadamente, continúa penalizando la actividad sindical a raíz de la última jornada de protesta que se hizo, fuimos agredidos institucionalmente, llamados a descargos compañeros dirigentes sindicales que son trabajadores directos de Ecopetrol, con el propósito de despedirlos, pues, también llamaron aproximadamente a 600 trabajadores de firmas contratistas, buena parte de ellos vigilantes, precisamente para atemorizarlos y evitar que en lo sucesivo salgan a pelear por la defensa de sus salarios. Nosotros queremos ser claros, frente a esa situación, rechazamos este comportamiento de Ecopetrol de manera sistemática, la penalización de la actividad sindical, viola los convenios internacionales de la OIT, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la representatividad que ejercemos de los trabajadores, pero no nos vamos a detener, seguiremos luchando por buscar que esos salarios sean mejorados y que esas decisiones unilaterales de Ecopetrol, que buscan bajar los salarios entre un 20 y un 50%, no sean posibles y que con la lucha podamos defender la dignidad de los trabajadores. Nosotros queremos dejar claro eso, le hemos planteado a Ecopetrol que busquemos un relacionamiento serio, pero respetuoso. La crisis de los precios internacionales del crudo, los valores, pues, de los precios internacionales del crudo que han descendido sustancialmente en los últimos años, ahora están repuntando nuevamente, esa crisis no se puede descargar sobre los hombros de los trabajadores y, en ese sentido, continuaremos en esta lucha para evitar que se siga afectando a esta población de compañeros de firmas contratistas. Ya para concluir la entrevista, César, el llamado de la uso a la Contraloría, ¿en qué consiste en cuanto al caso de Reficar? Vemos que hay ministros salpicados con este escándalo de corrupción. Saludamos la intervención de la Contraloría General de la Nación en este juicio de responsabilidad fiscal que está adelantando contra casi 40 funcionarios de muy alto nivel que han hecho parte de las juntas directivas, tanto de Ecopetrol como de Reficar. En este proceso están incluidos incluso el ministro de Hacienda, exministros, expresidentes de Ecopetrol, el actual presidente, y esperamos que los organismos de control, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía determinen responsabilidades objetivas y responsabilidades concretas. No es justo que a estas alturas del partido la Procuraduría no haya dicho algo frente al tema. Cuando en Ecopetrol realizamos una actividad sindical, inmediatamente la Oficina de Control Disciplinario, a través de la Ley 734, procede a disciplinar a los dirigentes sindicales y a sancionarnos con el solo ánimo de coartar y perseguir la actividad sindical. En este caso, que hay un desfalco, que hay un robo multimillonario al país, a los colombianos, la Procuraduría no ha dicho nada, pues no ha levantado pliego de cargos, no hay procesos disciplinarios, y reclamamos como organización sindical que estos organismos de control se pronuncien de manera contundente y determinen responsabilidades. Presidente, muchas gracias por habernos acompañado en el Semanario Obrero. Bueno, agradecerles a todos los que nos siguen en redes sociales y medios de comunicación, enviarles un mensaje muy contundente a los trabajadores de firmas, contratistas y trabajadores directos para que estemos atentos a las tareas que trae la organización sindical, que van, por supuesto, en beneficio de nuestros derechos y por la defensa del patrimonio público, en este caso concreto, de ecopetrol. Los habitantes del Bajo Simacota no han podido impedir el ingreso de la exploración y explotación petrolera en su región. En vista de esto, y con la preocupación de la suerte que correrán sus tierras y fuentes hídricas, decidieron pasar un pliego de peticiones a la multinacional petrolera Párez Resource. La uso está con la comunidad. Los padres de Liliana Martínez son labriegos oriundos del Bajo Simacota, el mismo lugar donde ella nació y se crió, en medio de la vida propia de un campesino. De ahí el amor por el medio ambiente, fuentes hídricas y todo lo que estas tierras, ubicadas a 12 horas de la cabecera municipal de Simacota, Santander, producen. Por esta valerosa razón, Liliana está en desacuerdo con la llegada del mal llamado boom petrolero a su región. Nosotros queremos que nos tengan en cuenta para los trabajos, para lo que es el cuido del medio ambiente, porque se está atacando sin ninguna responsabilidad. Nos están atacando totalmente el agua, nos estamos quedando sin agua y no nos han tenido en cuenta. Nosotros como mujeres tenemos que pelear porque somos las madres cabezas de familia, que tenemos que ver por el futuro de nuestros hijos y nietos. Pero no solo esta es la preocupación de Liliana, sino de toda la comunidad del Bajo Simacota. Así quedó demostrado en la Asamblea General que se llevó a cabo en la vereda Puerto Nuevo. La llegada de la multinacional Párex prende las alarmas en el Bajo Simacota. Es por eso que los labriegos, en compañía de la USO, han realizado un pliego de peticiones a la petrolera en aras de conservar el medio ambiente y el agua, lo más importante para ellos. Lo que menos queremos es eso, porque hasta ahora hemos vivido sin necesidad del petróleo en la zona y conocemos por experiencia y por, digamos, en nuestro entorno lo que ha pasado en otras comunidades donde ha habido explotación y exploración petrolera, como la contaminación ha deteriorado especialmente la parte agrícola y ganadera. El piego petitorio, que contiene más de 10 puntos, también exige oportunidades laborales, bienes y servicios, derechos humanos y responsabilidad social, tanto de pares como de ecopetróleo. A la llegada de este gran inversionista se ve amenazada la población en cuanto al tema de participación de bienes y servicios y participación laboral, ya que la empresa dice traer toda la mano de obra y no toma en cuenta la mano de obra local, calificada y no calificada, como se puede ver aquí en el campo. Amenazados porque, como todo gigante inversionista extranjero, sentimos temor de la alianza que tiene con los líderes comunales y con la disociación que causa en nuestras comunidades. Basados en la experiencia de otras zonas del país donde ha llegado la bonanza petrolera, como el caso del centro, Yopal, Barranca Bermeja, Puerto Gaitán, esta comunidad que también ha sufrido las consecuencias del conflicto armado del país, no quiere y se resiste a que sus tierras queden desoladas, sin agua y con crisis social que redunde en la miseria. Se cumplió reunión de juntas conjuntas del abuso. En este espacio, los presidentes de las subdirectivas del país denunciaron la política de persecución sindical de Ecopetrol. En el auditorio principal del edificio Raúl Eduardo Maecha se dieron cita dirigentes de la Junta Directiva Nacional y de las subdirectivas del abuso para evaluar la jornada del pasado 28 de febrero y la penalización de la actividad sindical por parte de Ecopetrol. La Junta Directiva Nacional definió convocar reunión de juntas conjuntas del área del Magdalena Medio para tratar de hacer una valoración de las actividades que se han venido realizando en contra de las decisiones que ha tomado de manera unilateral Ecopetrol que tienen que ver con los reajustes de salarios de los trabajadores contratistas, pero de igual forma en la necesidad de valorar las siguientes movilizaciones, las siguientes jornadas de protestas que se van a realizar en torno a la defensa de Ecopetrol, en torno a la defensa de los derechos de los contratistas. En vía de eso se citó reunión de juntas conjuntas de todas las subdirectivas del área en donde participaron todos los dirigentes de las diferentes subdirectivas de Casado, de Cantagallo, Sabana de Torres, Bucaramanga, Uso Mandarena Medio, Barranca Bermeja y el Centro con el fin de hacer el análisis y tomar decisiones frente a las movilizaciones. La subdirectiva de Bucaramanga dijo que la situación allí no es diferente a la del resto del país. Ecopetrol no cesa su persecución. El caso de Bucaramanga pues prácticamente es casi lo mismo que se está presentando en las diferentes áreas donde han venido reduciendo considerablemente los salarios de los trabajadores bueno, para los próximos contratos y un caso particular en Bucaramanga es que pues el Instituto Colombiano del Petróleo ha venido decayendo ya que el nuevo director del ICP manifiesta que no hay presupuesto para inyectarle al tema de investigación básicamente. Mientras que el presidente del abuso Puerto Boyacá indicó que pese a la persecución sindical y a las medidas intransigentes de la administración de Ecopetrol continuarán en pie de lucha reivindicando derechos laborales y mejores condiciones para los trabajadores. La situación en Puerto Boyacá es que esta crisis ha generado de que todas aquellas personas ofensitores llámense líderes o contratistas de la región, trabajadores, desempleados ha conllevado a que haya reuniones consecutivamente en el caso de buscar la unidad para reclamar por lo menos el tema de los derechos de los trabajadores desempleados de la participación contractual de los contratistas de la región y así mismo el tema como tal convencional. Finalmente en este encuentro se concluyó que se debe fortalecer la unidad de la base de los trabajadores sin distingo de nómina para continuar en las movilizaciones que permitan defender a Ecopetrol y los derechos de la clase obrera. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más información en el informativo de la clase obrera. Hágase bachillera en corto tiempo en el Colegio de la Unión Síndical Obrera Uso modalidad semestralizada horario flexible servicio de transporte y matrícula gratis sede subdirectiva uso Barranca Bermeja matrículas abiertas Es tiempo de hacer un recorrido por otros hechos que también son noticia en el Semanario Obrero. Entre las últimas noticias del escándalo de Reficar el Contralor General de la Nación Edgardo Maya Villazón anunció el pasado 13 de marzo que se abrirían procesos de responsabilidad fiscal a 38 ejecutivos entre ministros del Gobierno y directivos de Ecopetrol y Reficar y que los costos ascendieron a 17 billones de pesos es decir lo que valen dos reformas tributarias de 2017 Sin embargo aún la Unión Síndical Obrera denuncia que esos sobrecostos podrían aumentar debido al lucro cesante de plantas que no se han puesto en funcionamiento y aquellas que a pesar de estar trabajando solo recientemente ya se encuentran en mal estado Sí, nosotros todavía no hemos llegado ni siquiera al 70% de la producción para lo cual fue diseñada esta refinería hay plantas que a pesar de que entre comillas son nuevas nos las vendieron como nuevas en este momento no están operando y eso va a incrementar los costos y sobre todo el lucro cesante de la refinería de Cartagena Prueba de estos hechos es la conflagración aquecida solo un día después de los anuncios de la Contraloría hacia las 10 y 30 de la noche del 14 de marzo en la planta de crudo de la nueva refinería en Cartagena donde resultaron dos trabajadores con quemaduras de primer y segundo grado El día martes a las 10 y 24 de la noche en la refinería de Cartagena en la nueva unidad de crudo dos compañeros de mantenimiento se encontraban haciendo unos trabajos en uno de los intercambiadores de esta unidad cuando se vieron sorprendidos por unas llamas desde el piso inferior de donde ellos estaban lo que causó quemaduras en los compañeros uno de los compañeros todavía se encuentra en el hospital con quemaduras de tercer grado en el 60% de su cuerpo Aunado a los malos diseños de la ampliación de la refinería se encuentran las jornadas de 12 horas que quiere implementar la administración de Ecopetrol ambos hechos preocupan en gran manera a los trabajadores porque esto ocasionaría una sobrecarga de trabajo que amplía la posibilidad de cometer más errores humanos debido al agotamiento que producen las labores propias de la industria petrolera nosotros estamos con muchos temores por todos los errores de diseño además de los errores de diseño tenemos la preocupación de esas jornadas largas de trabajo que quiere implementar el gerente de la refinería cartagena cartagena aquí donde quiere que los trabajadores laboren más de las ocho horas que están en el código sustantivo del trabajo quiere ponerle jornadas de más de ocho horas a pesar de que había unos compañeros que entraban a las diez de la noche estos compañeros que debieron salir a las diez de la noche en su turno normal pues le dijeron que tenían que quedarse para continuar el trabajo cosa que no era necesaria entonces esas carreras a última hora lo que hacen es permitir que se den estos accidentes que para nadie es deseado de parte de los organismos de control la unión sindical obrera pide que se continúe con lupa las investigaciones y con respecto a la administración de ecopetrol se espera que tome en consideración las recomendaciones de la organización sindical en cuanto a jornadas laborales y diseños que se deben mejorar en la nueva refinería nosotros exigimos que sigan las investigaciones que sigan escarbando que van a encontrar más ahí lo que se dio fue un despilfarro una danza de millones esos administradores hacían lo que le daba la gana no tenían control de nadie como sindicato pues pusimos la alerta muchas veces y nos fuimos escuchados lo importante ahora no hayamos sido escuchados lo importante ahora es que se esté poniendo la lupa en un caso como este que es más aberrante que el caso de Obedrex con una jornada de solidaridad la uso barranca Bermeja contribuyó a mejorar la calidad de vida de un hombre quien a raíz de un accidente ocurrido hace más de 23 años quedó cuadrapléjico la organización sindical en su función social en su condición de organización sindical organización social donde siempre ha estado vinculada a todos estos temas sociales pues hoy conocemos de este caso y pues nos abocamos a prestar una ayuda a prestar una mano hermana a esta familia que pues está en una condición de vulnerabilidad una condición en la cual necesita ayuda y nosotros pues como organización sindical históricamente siempre nos hemos vinculado con estos humildes propósitos Bueno, mi situación de cuadrapleja en el cuerpo fue que tuve un accidente bañándome sí, me tiré de un barranco alto de cabeza y me golpeé con un palo la cabeza y se me se me fracturó la cervical y perdí la médula espinal mayugamiento de médula espinal entonces de ahí quedé así en estas condiciones que ya ahora tocan de sacarme la silla para la cama hacerme las curaciones porque no me puedo mover no me puedo mover de un lado a otro entonces por eso me han salido escalas en la cola pero ya gracias a Dios que siempre Dios lo ha usado el vecino para ayudarme y esas cosas me regaló unas curaciones también que me quiso bastante gracias a mi Dios y ahora ustedes que han venido enviados por mi Dios todopoderoso porque Dios es el que hace todas las cosas sí y he pedido bastante a mi Dios que me regalara esa cama y él hoy cumplió su palabra sí él me escuchó y la gloria se la doy a él y a todos ustedes les doy un agradecimiento y un abrazo con todo mi corazón dándoles gracias por lo que hicieron hoy conmigo y lo que seguirán haciendo ahora para adelante porque Dios los va a bendecir grandemente y aquí estoy todos los días alegre contento dándole la gloria a Dios y dándole gracias por todo lo que mi Dios trae a este lugar para bendecirme con ese amor que ha puesto en cada corazón un saludo para todos los dirigentes de la USO los presidentes de la USO el vecino Edison que el señor lo ha usado para tocar todas estas puertas que se abrieron de parte de Dios que Dios me los bendiga grandemente y me les dé mucha salud en ese trabajo y que ese trabajo le perdure por muchos años y con este testimonio de vida y esperanza que nos deja Daniel llegamos al final de nuestro programa si desea conocer más de nuestra actividad sindical visítenos en la página web www.usofrenteobrero.org o en nuestro fanpage USO Frente Obrero nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero el informativo de la clase obrera ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional Tres 18 y salvanos todos cur glyco